El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Actitudes para asumir. Cinco actitudes que debemos asumir los católicos para poner en práctica las bienaventuranzas, narradas en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Ante las situaciones necesitamos esfuerzo. Ante las personas, justicia y misericordia. Ante las cosas materiales, desapego. Ante nuestra propia persona, corazón limpio. Ante Dios, entrega total, que se traduce como hacer su voluntad y confiar en él. Ante las personas, justicia y misericordia. Ante las personas,